¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? ¡No! 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 ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Tú! ¡Tú! ¿Qué me han dicho? A ver... ¡Ay! ¿Qué me están diciendo? ¡Vosotros sois feos! ¡Vosotros! 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 ¡Feos! ¡Feos! ¡Feos más que feos! ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Tú! 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 ¡Feos! ¡Feos! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! ¡Nobio mío que estás en la colina! ¡Te harán para... ¡Uah! ¡Ostras! ¿Qué le pasa a esta? ¡Coño, qué más asustado! ¡Cacho bruto! ¿Yo te he asustado? ¡Pues claro que más asustado! ¡Vosotros la estáis insultando! ¡Sí! ¿Lo ves? Son unos marranotes y unos cochinotes ¿Cuál? Aquí hay unos niños y unas niñas que están jugando a lejondite con estos de aquí delante Que son unos mequetrefes de narices ¡Sí! Que son tan feos y tan cochinos y tan meones ¡Sí! Porque verdad que sois cochinos y meones todos ¡Sí! ¡Vero! ¿Lo ves como son unos burroqués? Son más brutos ¡Mira, cállate que como baja y te muerde una oreja, eh! Bueno ¿Estás pensado? ¡Demonio, qué! Necesito que... ¡Una escoba mágica! ¡Sí! ¡Anda! ¡De verón! ¿Qué buscas? ¡La escoba! ¡La escoba viene sola! No me digas que tiene coche ¡No! ¡Viene el autobús! ¡No! ¡En tren! ¡No! ¡En bicicleta! ¡No! ¡En patinete! ¡No! Y sube ¡El cobita sube un poquito más! ¡Ya ha subido! ¡Es verdad que se... ¡Qué castañote! Estás tonta, ya lo sé Ahora esta escoba es tuya Trátala bien Y escucha bien una cosa ¡Qué demonio! ¡Jamás se te ocurra! ¡Que nadie... ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Coño, que me caigo! ¡Para! ¿Lo has entendido? ¡Sí, demonio! Muy bien Y ahora Me voy ¡Brrrrr! ¡Brrrrr! ¡Au! ¡Ostras! Otro castañazo A ver, espera que voy a probar la jova ¡Que te calles! ¿Qué pasa? ¿Dónde es? ¡Brrrrr! 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 ¡Brrr! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No hace falta! ¡No se lo quite! ¡Ah, no! ¡Dándole vuelta! ¡Como que les das vuelta a las chuletas! ¡Suscríbete! ¿Dónde ha venido el que no lo he visto? ¡No lo coche! ¿Dónde lo tiene? ¿No ves que va a comer? Habrá que pongamos la parrilla y nos ponemos una cara a la guarda. Sí. Para que salgas ahí el... Yo me voy a quitar para que me colocan estos. Porque con la gorra igual no me conozco. ¡Ay! 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 ¡Aquí te cogelas mejor! ¡En que no haya humo, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver cómo nos dices! ¡Ay, ay! ¿Cómo están? ¡Levántate! ¡No! ¡Yo así para buscar las chuletas! ¿Verdad? ¡Suscríbete bien y ya! ¡No hace falta! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Aunque le quite un poco! ¡Ah! ¡Ahí está bien! A ver cómo van esas chuletas. Míralas un poquillo a ver cómo van. ¡Ah! ¡Dale cuenta! ¡Vamos conmigo al amigo hoy, eh! ¡Vamos conmigo al amigo! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Agala! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Quieres sacarme mi babero? ¿Lo que tiene que ser? Es pequeño, ¿sabes? Tenía que ser más grande. ¡Vuelvo el boleto! ¡Vuelvo el boleto! ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal te sientes a trabajar para las mujeres? Bastante bien. ¿Eh? Bastante bien. ¿Sí? De효as, hay que cumplir, ¿no? ¿Qué tal van las fiestas de Rincón? Bastante... Bastante bien. Animada. Potentes, ¿no? Sí. Veneo por aquí, veneo por allá, y cuanto más veneo, más mucho me da. ¡Veneo por aquí, veneo por allá! ¡Veneo por aquí, veneo por allá! ¡Veneo por aquí, veneo por allá! Veneo por aquí, veneo por allá, y cuanto más veneo, más mucho me da. Veneo por aquí, veneo por allá, y cuanto más veneo, más mucho me da. Estamos con María Pilar Medrano, la alcaldesa saliente. ¿Cómo ha sido ese reinado? Pues estupendamente, se me ha hecho corto. Si decís Pili es igual, si queráis. Estamos con María Pilar Medrano, Pili, como dice ella, la alcaldesa saliente. ¿Cómo ha ido esta alcaldía? Pues muy bien, se me ha hecho corto el año, le he pasado estupendamente, y ahora espero que el sueldo que tenía tan bueno, a la alcaldesa entrante le sigan subiendo, si es menester un poco. Y yo pediría el paro, vamos, a ver si me lo conceden, porque en un año yo creo que algo me habrá quedado, ¿no? Pero esto de la alcaldesa, ¿cómo funciona? Pues muy bien, tenemos nuestras reuniones con el señor alcalde, nos dice cómo van las cosas, las fábricas que se van a formar, cómo va el ayuntamiento. Todo, bueno, todo, todo, sabemos todo igual que los demás. Son ahora mismo, bueno, las 11 menos 25, y todavía no está la nueva alcaldesa. No, porque están en la urna, son votos, que vamos todas echando un votito, y la que más votos tiene, después delante de testigos, se sacan, y la que más votos tiene, se sale después y dicen la voz. Dice, la fulana ha salido de tal, la que sea, ha salido alcaldesa para todo el año. Y entonces, todo el mundo la felicitamos, y entonces nos vamos a la Virgen a ofrecerle las flores, en honor de la alcaldesa nueva, para que nos dé salud para todo el año. ¿Cuál crees que, María Pilar, cuál crees que tiene más posibilidades? Pues, en nuestro pueblo, para mí, todas las mujeres del pueblo valdrían, sé que tienen posibilidades todas. Ahora, el ser que algo tienen temeridad, o una cobardía o algo, pues no, quieren todas, pero yo sé que todas valdrían. Y creo que hoy, las que están preparadas en la urna, creo que todas, cualquiera que saldría, buenísimas. Pero algunas sí, algún nombre, a ver. Mari Matute, podía ser. ¿Otro más? Pues, podía ser también Angelita Nieto. Bueno, pues ahí se queda eso. Saluda, saluda a tu pueblo. Muchas felicidades, y con salud lleguemos a otro año tan contentas y tan bien como nos ha ido todo, ¿eh? Como este año. Gracias al pueblo de Rincón de Soto. ¡Felices fiestas! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tenemos a la nueva alcaldesa de este año, Esmari Matute. ¿Te esperabas esto? Pues la verdad que no, aunque llevan años que quieren votarme y siempre le he leudido. Pero este año, oye, además yo siempre ha sido mi lema de toda mi vida, contribuir el realce de fiestas. Siempre. Entonces, quiero colaborar en todo. Entonces, ya tienes una labor importante que hacer durante todo este año. Sí. Hay que arreglar el rincón, está bastante bien, pero aquí con la ayuda de mi compañera, además me dice que ha aumentado el sueldo, estoy encantada. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, a ustedes, ¿eh? Me llamo María Plamer, me conocen por Lolin y soy la más revoltosa de La Rioja y la que más quiero La Rioja, puesto que en mi coche llevo la matrícula de La Rioja, que estoy muy orgullosa de ser de aquí. Soy de Calahorra, pero siempre vengo a Rincón, hace 50 años. Los rinconeros son los que más majos son de estas tierras. Y yo los quiero mucho y tengo mucha familia aquí. Y las señoras, las mujeres, los chavales, todos son muy majos. Y a mí me quieren mucho en Rincón, todos me conocen, todos me quieren, a todos los quiero yo. Que vivan las fiestas y se lo pasen a ustedes muy bien. Muchas gracias. María Plamer. Bueno, continúan las fiestas de Rincón y una de las cosas importantes en las fiestas, yo creo, en parte, que son el alma. Son todos los músicos. Estamos aquí en las afueras de la iglesia. ¿Cómo van las fiestas? Joder, muy bien. Pero muy bien. Son muy potentes las fiestas de Rincón de Soto, ¿eh? Bueno, las hacemos potentes nosotros. Hombre, ya lo he dicho antes, ¿eh? Pero para que se repita. Para que se repita. Pues alguno queda en el teléfono, pues que se quede grabado ya. Yo siempre he tenido una curiosidad. Ha sido, todas estas canciones populares como esa que ha salido este año, se va a poner de moda la del Chocho Cone, ¿no? El Chocho Ngorri. El Chocho Ngorri. A ver, ¿cómo es? Meneo por aquí, meneo por allá, y cuanto más meneo, más gusto me da. Meneo por aquí, meneo por allá. Y cuanto más meneo, más gusto me da. Todas estas canciones, ¿de dónde salen? Bueno, estas son oídas en cada sitio un casquito, y las hemos adjuntado un poco y ya está. Hacéis un pupurri, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir ¿Qué tal van las fiestas? A ver, otro, ¿cómo te llamas? Yo Fermín Fermín, ¿santo no eres santo? No, santo no, no llego a tal ¿Eres de la aldea también? No, yo soy de Calahorra Yo soy el fichaje extranjero de La Charanga ¿Sí? ¿Cuánto te han pagado? A ver A mí millones, millones ¿Has tenido que pagar al club? ¿Has tenido que pagar al club para poder estar libre de contrato? Ellos pagaron aquí todo Se agarraron con Mendoza y me dejaron ¿Y tú cómo te llamas? José Carlos ¿De dónde eres? Yo, de la aldea De la aldea, sois casi todos de la aldea Bueno, menos el amigo Bueno, vamos a pasar el micrófono por ahí Saludad a la gente de Rincón Hola, Rincón, ¿qué tal estáis? ¿Puedo hablar de mi madre? Esta es nueva A ver, vamos a hacer una entrevista al Chuchi ahora Último recortador de las fiestas A ver ¿Cuántos vas a beber esta noche a ver Chuchi? ¿Cuántos el mío? ¿Calimochos? Dos pozales Ya bebe como los caballos últimamente A ver, que quiera hablar la mueta también Ven aquí Ven aquí un poquito A ver, ¿qué te parecen estos gilipollas de La Charanga? Mira ese del sombrero que Carabobo tiene ¿Qué te parecen? Muy tonto Muy bien Salada Y ahora viene otra con el perrito piloto A ver, dile algo Dile algo al de la cámara Que os deseo felices fiestas a todo el mundo Muy bien Nos vamos a emocionar Ahora vamos a pasarle el... Bueno, esto va a ser una entrevista muy especial Porque esta es la última adquisición de La Charanga de Estrapalucio A ver, habla un poquito en esto Dile buenas tardes o algo Hola, buenos días Muy bien, muy bien Mira la cámara Así Así A ver, ¿qué tal va el cencerro esta vez? ¿Lo llevas afinado o no el cencerro? ¿Qué tal lo llevas? Sí, un poco, pero no mucho, para decir Pero me parece que no te has aprendido aún bien la canción del chochongoro ¿Te la sabes ya? Regular A ver, canta un poquito Bien, ¿eh? Y clarito A ver, clarito A que te... Venga A que te como... A ver, a ver A que te lo voy a comer A ver, a ver A que te como yo A que te como yo A que te como... A que te como... Bien, bien, bien ¿Qué digo? ¿Qué quieres que diga? Nada, di tú lo que sea Lo que sea Venga Venga Eso no se dice delante de la cámara Venga, di ¿Qué quieres que diga? A ver ¡Ah, un perro, un perro! ¿Cómo se llama? A ver, déjamela Déjamela para entrevistarla yo, la perrita A ver No quiere, no quiere la perrita Bueno, pues yo no sé qué decir Porque es que está todo dicho ya Entonces Vamos a dar paso a Gregorio Que tiene más que decir que yo 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 tengo poco que decir No digo nada Aquí le paso el micrófono a un rinconerillo Que va a ser rinconerillo cuando sea No hagas caso Y él tendrá que decir Cómo son los de rincón Y los que nos tratan Aparte de bien, vamos Muy majos, muy majos todos Y majitas, dile Y con esto vamos a concluir todo Yo soy el último de la charanga Con esto dejamos todo Hasta mañana a las 8 Que tocaremos otra vez Bueno, además Falta, falta el señor El señor de Calahorra Un señor de Calahorra Que está aquí Fermín Ahora se ha sentado Ahora se ha sentado Oremos Oh Dios Que por la intercesión de tu hijo Nuestro señor Jesucristo Ha llenado el mundo de alegría Concédenos Por intercesión de su madre La Virgen María Y de todas las madres De nuestra comunidad La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El 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 Últimos Días ¿No te habrás dejado conectado el clasón del 600? Pues no sé qué te diga ¡Camarero! Va, va, va y va Ay, madre de mi alma, hombre, me cago en la vida Hombre, yo cuando me toca las palmas tantas veces que me pongo de nervioso Luego me he tomado un café y estoy quercito, vamos Ya podían haber venido antes, mi jornada laboral termina dentro de 10 minutos Y como me llamo virtuoso que se quedan ustedes sin merendar Como la madre que me parió A mí no hay patrón que me explote, ya lo sabes ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Si quieres baila la zamba Con ritmo pero con calma Al río vendrás mi alma Y allí verás que bien lo harás Si quieres baila la zamba Con una chica bonita Al río ven de pisita Desecha sin demor tus y sabores Porque allí se baila zamba De amores Verás como a mi lado pronto Olvidas tus dolores Solo piensas en mí Así se baila la zamba Es un baile aquí muy corriente Así se baila la zamba Por tener una ilusión La zamba es sangre caliente Que brota del corazón Ay, no pides niña bonita No hace falta que seas coqueta La zamba es una receta Para que todos los hombres Vuelvan loco por tu amor Ay, qué calor, qué calor Vuelvan loco por tu amor Con la zamba que yo bailo Si la sirva de homicidio Solo falta la calentación Este río, río, río Esta zamba 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 Abríme a los balcones Que ya llego el macerón Con mi pregón sanzonguedo En candido corazones Con mi pregón sanzonguedo En candido corazones Venga, niña Sin problemas Sin preocupaciones Y con intenciones De agradar Con canciones Con devoluciones Con las direcciones De alegrar Aquí llegan las chicas De los palos Para que usted pueda seguir Y disfrutar De sus canciones Su amor y alegría Y sus abrazos En candido corazones Así es la revista Belleza sin igual De las bonitas sonrisas De alegrías Contra la angustia vital Así es la revista Mujeres Mujeres no creer Verás tu mágico No te cuerdas Para que olvides Tu invierno Somos alegres Por demás Somos alegres Por demás Somos alegres Por demás Somos alegres Por demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La alma, la alma está El alma, el alma está ¡Jauán! 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 ¡Hale que allí con él la escuadra guiará! ¡Y a la María siempre fiel! ¡Es Dios! Ginebra quiere el inglés, el Yankee pide champán, la divisa es francés, el poder del alemán, y el español en sangre. Ginebra quiere el inglés, el Jwhelpe pide champán, la divisa es francés, y poder del alemán, el español en sangre. ¡Adiós! Amigos, nos despedimos de todos ustedes pidiéndoles por favor Te vuelvan pronto a visitarnos porque su presencia fue lo mejor Ya la luz, su fulgor va a ocultar entre sombras aquí De este gran festival de alegría llegamos al fin Al tener, al cerrar las cortinas de nuestra función No se miren sin volar ni un nostalgia al decirles adiós Y sentir, y empezar, coincidimos con nuestra bebé Con sentir, al marchar, te olvidamos y cualquier bebé Poder ser un amor, ¡sargo yo! DE este gran festival de alegría llegamos al fin Y recibamos con otro aplauso también muy fuerte para las reinas y su corte del presente año que lo están haciendo maravillosamente. Y aquí aparece la alcaldesa 1990, María Matute Mendizábal. Antes de dar principio al acto y por compañerismo, vamos a suplicar a la Comisión de Festejos que, por favor, los que han acudido a esta velada, que procuren no hacerlo esta noche para dejar paso a los demás. Las mujeres que vayan a asistir a la comida homenaje tendrán que presentar la tarjeta. Muchas gracias. Y ya no nos queda más que la alcaldesa del año 1989 despida su mandato con unas frases que creo que trae preparadas. Si hay algún representante del ayuntamiento que suba, por favor. De este mi querido pueblo he tenido el gran honor de ser un año alcaldesa porque el pueblo me eligió. Desde hace cuatro años al programa se agregó elegir una alcaldesa, esto sí que funcionó. Cada día del programa tiene un gran significado, tanto el niño y el anciano, y todos en general. Todos hacemos la fiesta en buena armonía y paz. A nuestra nueva alcaldesa la vara le entregaré y a gobernar bien se ha dicho, si no, no te pagaré. Dejando bromas aparte y ahora sí que abroformar, a nuestro presente alcalde y a los que vengan detrás, que nuestro querido pueblo cada día vaya a más. Ya se han hecho muchas cosas, quedan muchas por hacer. Romanos se hizo en un día, ya saben, lo que falta es el parne, pero así poquito a poco a rincón vemos crecer. Y ya para despedirme solo me resta decir que todo este año que ha pasado para mí ha sido feliz. La reina de fiestas va a proceder a entregar un ramo de flores a la alcaldesa del presente año. Inmediatamente y en representación de nuestro ilustre ayuntamiento, permítanme sea yo el que le imponga la banda. Aplausos. 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 Finalizamos este acto de homenaje a la mujer con un regalo que le hace la reina infantil. Aplausos. 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 Baja el telón y nos quedamos aquí solos. Aquí estamos con... Se baja el telón con la compañía de Luis Pardos que ha estado esta mañana dando una representación y esta noche también. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal ha ido? Bueno, pues yo creo que ha sido igual que el año anterior un gran éxito. La gente ha salido muy, muy contenta y pienso que es una experiencia que empezó el año pasado y pienso que puede perdurar para años venideros. Tiene subidilla esto de la revista, ¿verdad? Bueno, pues gracias a Dios sí que tiene subida porque es un espectáculo que, aunque la gente dice que no es cultural, pero yo creo que es lo que quiere la gente, que es lo importante. La gente quiere divertirse y pasarlo bien en las fiestas. Anteriormente en una entrevista que te han hecho para Radio Nacional decías que la revista está en pleno apogeo, que de aquí a los próximos años crees que va a subir, ¿es cierto? Bueno, es cierto porque hay gente que yo creo que está preocupándose de que suba la revista. Y no sube más porque, por desgracia, no lo consideran, como digo, un espectáculo cultural. Nosotros no tenemos ningún tipo de subvención. La subvención que tenemos, por ejemplo, es de aquí, del Ayuntamiento de Rincón de Soto, porque si no fuera por eso, pues un espectáculo con 19 personas, con todo el vestuario que han visto, etcétera, etcétera, pues sería imposible venir a una taquilla porque, como mínimo, pues habría que poner una entrada a un precio elevado que no podría normalmente ser. ¿Aproximadamente cuánto suele costar, por ejemplo, unas plumas que ha sacado una de las chicas, un vestido de esos, así aproximadamente? Pues te puedo, para que te hagas una idea, por ejemplo, el número del Brasil que habéis visto, ese número ha salido aproximadamente solamente en vestuario de chicas en un millón de pesetas. El final ronda cerca de los dos millones, solamente para que te hagas idea. Y son números que duran, pues, cinco minutos. Estamos para la gente de Rincón de Soto. Estamos aquí los artistas. Algunos de los artistas, no están las chicas, se han ido a comer ya. ¿Cómo van las fiestas? ¿Habéis vivido algo de fiestas? Pues, mira, muy poco porque vamos trabajando a diario con la compañía de la revista Luis Pardo. Llegamos, trabajamos y nos vamos. Y casi nos vemos, vamos nada más que a carretera, es la verdad. Bueno, pues voy a pedir que querías decir algo. Bueno, yo nada, que a mí me ha dado tiempo de probar el chocolate allí con las mujeres, ¿eh? Yo he tomado el chocolate y además estaba muy rico, pero sí estaba bueno, ¿eh? Estaba muy bueno, muy bueno. Y me ha dado tiempo de basarte también al son de las chiringas, sí. Vamos a saludar a todo Rincón de Soto. Saluden ustedes mirando la cámara. Bueno, pues, saludamos a todo Rincón de Soto, que hemos sido muy felices. Hemos sentido unas risas muy grandes, muy profundas aquí en todo este salón. Y lo hemos pasado todos muy felices. Las chicas también. Las chicas lo que pasa es que no han podido sumarse aquí porque se están desnudando. Pero desde luego han sido muy guapas y las mujeres se han portado con ellas muy cariñosas. Así que un saludo en nombre de toda la compañía. Y que les esperamos esta noche a las 11 en nuestra segunda y última representación. Gracias. 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 ¿Qué científico? Dime un poco de ese jarabe que has inventado y que lo vuelvió a uno forzudo? Ni hablar que te conozco y seguro que lo quieres para una barra basada. Que va si lo quiero para tomármelo y poder quitar las botas al gigante. La otra noche fui a su casa mientras dormía para quitárselas. Pero nada, por más que tire no logré sacar ni una de ellas. Bueno y para qué quieres tú las botas de un gigante, si no te iban a estar bien. Es que me pone nervioso que siempre tenga las botas puestas, hasta cuando duerme. Mira, Mico, no seas malo. Igual se las quitas y se constipa. Los pies de un gigante son muy delicados. Va, no tiene sentido el humor, con lo buena que no sea broma. Bueno, cállate y déjame dormir. Todas las noches no serás siesta menos tú, que no paras de hablar. Y tú, que tampoco paras de hablar. No, yo estoy callado. Cállate tú. Cállate tú. Tú, tú, tú. Anda, si están aquí todos los enanos dormidos. Hombre, pues os voy a gastar una broma. Alicia, Alicia, Alicia. Me pone nervioso que siempre estén con el gorro puesto, hasta cuando duermo. Cállate tú. No tenemos gorro. Qué horror, con lo delicada que es la cabeza de un enano. Eso ha sido el gigante, que no tiene sentido el humor. Vaya broma pesada. ¿Qué podríamos hacer? Quitémosle las botas. Eso, y hasta que no nos de los gorros, no le damos las botas. Garabato, ahora sí que no tienes más remedio que darnos a todos ese jarabe adme fuerte que has inventado. Bueno, vamos a ver, ¿era sulfuro de zinc más bicarbonato de sosa? No, no. ¿Era amnitido carbónico más sulfuro de zinc? No, tampoco. Ay, ¿qué narices era? Pues no me acuerdo. Garabato, por Dios, piensa. Si estoy pensando. No tengo gorro. No te apures, portuguito. Garabato va a hacer que lo recuperes. Eh, no. No os preocupéis y seguid tirando. Esto debe de ser que el jarabe no ha hecho efecto todavía, pero nos lo hará dentro de un instante. ¿Pero qué le pasa a este enano? Ay, Dios mío, a ver si me equivoqué y os dé el jarabe a hacerme reír en vez del jarabe a hacerme fuerte. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ¿Qué sería esa manera? Escapemos. Escapemos, el gigante se ha despertado. ¿Quién sería esa manera? Ah, el alma se está. Ah, ha sido muy sorprendente. No, no, señor. Yo estoy muy serio. Ja, 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 ja. Aunque no contento con despertarme, te dedicas a tomarme el pelo. Pues ahora verás tú. Ja, 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 ja. Ya está. Los pies sobre la cabeza. De las botas son de los gorros. ¡Qué barbaridad! Pero qué barbaridad. Y menos mal. Y menos mal. El gigante salió despavorido. Y nos pudimos escapar. Y todo, y todo, y todo, y todo, no está aquí. Se va a quedar atrás y le habrá un zapado gigante. Le habrá un rato. Le habrá metido en alguna ratonera. ¡Qué barbaridad! Pero qué barbaridad. Tenemos que rescatarle. ¡Vamos! Eso. Vamos y registrimos todas las ratoneras. ¡Tracias! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo empieza realmente el concurso y quién es el jurado y todo eso? A las 12 hemos empezado a echar las cosas a las dos, pero hasta las dos no es la prueba, a las dos todo el mundo con el plato a concursar sin llevar número ni nada más que, o sea, el número debajo del culo para que no se vea de quién es cada uno y el jurado será el que dirá, el que está mejor. No, 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 no. No, 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 no Seguimos con la fiesta y con más gente haciendo calderos. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Lo estamos pasando grande porque hemos tenido unos de la televisión que ya nos van a hacer estragos en el pueblo de contentos. Dicen por ahí la gente que son unas fiestas increíbles las de este año. Hace años que no se vivían unas fiestas, ¿así es cierto? Sí, sí, sí. Estamos encantados porque es que ha habido para... Antes decían muchas vacas y los jóvenes se van por la noche por ahí a lo oscuro. Pues venga música para que todo el mundo esté bailando y disfrutando de la vida, pero en bien. Poco han estado los jóvenes en lo oscuro me parece, ¿no? Han vivido la fiesta y han participado. A tope, a tope están todos. Por la calle, bien, bien, contentos. Aquí viene, aquí viene... ¿tú qué pasa? ¿No haces calderetes o qué? No, que no sé yo guisar. Que no sabes guisar. Pero vas a encontrar marido, lo tienes ya. Sí, que ya lo tengo. ¿Qué te lleva? ¿Todos los días al restaurante? Todos los días al restaurante. La puerta no estorra menos. ¡Vamos, Marla! ¡Que te van a ver un pedido! ¡Vamos, Marla! Este calderete se ha quedado un poco estropiciado, ¿no? Nada, que es el mejor. Este es el mejor. Y vamos a ganar. ¡Esto lo ha estropiciado! Que no tiene agua ni nada. Que es la primera vez que lo hacemos, ¿eh? Es la primera vez que hacen el calderete. ¿Quién es hoy? Es el mejor, ¿eh? Es el mejor. ¿La habéis probado ya? Sí. La aproba casi todo el pueblo. Oye, estamos convencidos de que pase el primer premio. ¿Seguro? Hombre, algún premio nos tiene que tocar, ¿no? No sé, no sé. ¿Tú qué opinas? ¡Venga! ¡A la aire! ¡Viva la peña, la unión! Que es la que triunfa hoy en día. Y en el pueblo del rincón. ¡La que triunfa es la alegría! ¡Las cubas tenemos llenas de bebidas a granel! ¡Para quitarle las penas al hombre y a la mujer! ¡Viva la unión! ¡Viva la unión! ¡Viva la unión! ¡Hola! Sí, ya... ¡Viva la unión! 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 Aquí estamos con la alcaldesa. ¿Qué pasa? Pues estoy contentísima de lo bien programada que está la fiesta. Mejor que ningún año. Con vosotros, encantados de los vídeos que os hacéis, de verdad, ¿eh? Y de la animación tan grande que hay. Y ya ve los ranchos, qué participación tan buena, tan buena. Aquí tenemos a más gente. ¿Qué tal? Como usted ha dicho, esta es la alcaldesa de nuestro pueblo. Este pueblo del rincón de Soto. Para que vean qué fiestas tan extraordinarias hay. Esto es lo mejor de La Rioja. ¡Hala, venga, seguimos! ¡Venga! Más calderetes, más fiesta en Rincón de Soto. ¿Qué pasa aquí, hombre? Todo a tope. ¿Vamos a ganar o no vamos a ganar? No, nos intentará. Por lo menos hemos concursado. Calderetes, helecha, ajo, cebolla, tomate, pimiento y conejo de la Loles. La, 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 la. Se sigue escuchando. Y yo quería echar, ¿quién? ¡Ay, joder! Y yo quería echar un poco de chorizo. Pero los ayuntamientos de este pueblo son tan suaves que no me han dejado echar un pan de rodajitas de chorizo. Así que mi marido, mi marido se ha quedado con él y yo con el conejo. La, 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 la... Y luego tú a comer con nosotros. El maquinero va a venir a comer con nosotros, ya. Que por mucho que discurran, no van a encontrar hacer fiestas mejores que estas. Porque es que es imposible que haya mejor que esto. Pues yo, que está la gente mucho contenta de lo bien, lo bien que está todo. Y el buen tiempo que nos ha hecho. Gracias al público. Saludo por todo rincón entero. Y que pasen las fiestas como en Rincón, todas las que hay alrededor. Pues que estamos muy contentas porque han estado las fiestas muy completas. Ah, la cámara. Estamos todas muy contentas con las fiestas porque han estado muy completas. Ha disfrutado toda la joventud mucho. Y los mayores también. Pues que quiere que le diga, que fiestas como las de este año no las hemos conocido en Rincón. Y estamos todo el mundo contentísimos de ellas. Y además porque no ha pasado nada. Y ya se han acabado felices y contentos. Y que vivamos hasta el año que viene. Muchas gracias. Hola, Ana Mari. ¿Qué tal? Buenas fiestas. Muy bien. Ya poco nos queda. Poco queda, ¿verdad? ¿A qué hora se acaban hoy? A ver. Pues esta noche hasta que aguantes. Hasta que aguantes se queda. ¿Anoche hasta qué hora estuvisteis por ahí? Hasta las siete y media. Qué marcha, ¿eh? Todos los días así. Y aquí puntuales a las dos menos cuarto, ¿no? Sí, es que antes no se puede tampoco. ¿No haces calderetes? No, este año no. ¿Pues? Porque estamos todas un poquito cansadas por las noches y hemos decidido que no nos podemos levantar ni para comprar por la mañana. Pues vamos a seguir adelante con la fiesta y con los calderetes aquí en Rincón de Soto. Vamos a José Antonio, que es un hombre que ha vivido las fiestas a tope, pero trabajando, trabajando para que la gente se lo pase bien. Porque me han dicho por ahí gente del lugar, gente que ha vivido las fiestas, esas señoras que tenemos ahí al fondo, que son las fiestas que no habían conocido unas fiestas tan buenas como esta. Bueno, yo me alegro mucho de ello. Para mí es una gran satisfacción y esta alegría, y vamos a decir, si queremos este triunfo en la programación, pues se le debe especialmente a toda la comisión de festejos. No solamente soy yo solo, hay otras 23 personas que están luchando por ello. La gente está muy contenta este año con las fiestas. ¿Habéis tomado ya nota en serio de todo ello? Sí, sí, he tomado nota de ello. Este cambio ha sido fundamentado principalmente en aquella famosa encuesta que se hizo, para que vean que las encuestas sirven de algo. Que se encuestaron 2.000 personas, solamente nos contestaron 397. Gracias a estas 397 personas se han conseguido unas fiestas tan alegres. Aprovecho este momento para rogar a todo el pueblo de Rincón de Joto que los fallos que hayan podido ver me los den a conocer para corregirlos si es posible en las fiestas del año próximo. Hola José Antonio, ¿qué tal van las fiestas? Hola, bueno, pues muy bien. Para mí mucho trabajo, pero bien, aguantando. Eres un hombre que se mueve a tope para que la gente se lo pase bien en plenas fiestas. Y además dicen las gentes del lugar, esa gente que ha vivido las fiestas durante 30 o 40 años, que no han conocido fiestas como estas, las del 90, de este año. Me alegro mucho de esta opinión. Para mí es una gran satisfacción debido al esfuerzo tan grande que ha supuesto. Y quiero dar a conocer que este cambio de las fiestas ha sido debido a la encuesta que se hizo en noviembre-diciembre. Entrevistamos 2.000 personas, nos contestaron solo 397. Y es muy significativo para que entiendan que las encuestas se hacen para algo. Como digo, el cambio de programación fue debido a la cita de encuesta y si el pueblo está contento, pues para nosotros es una gran satisfacción. Este triunfo se lo dedico a mis compañeros de comisión, que son 23 jóvenes que están dando la piel por ello. ¿Las fiestas de Rincón de Soto vais tomando nota para los próximos años, para las próximas temporadas de fiestas? Sí, sí. O sea, yo tan pronto termine unas fiestas ya comienzo a trabajar en las otras, pensando en nuevas ideas, tomo nota de sugerencias que me hacen, aunque piensan que no, sí, que me acuerdo de ellas, las tomo nota, las recopilo, las archivo. Y luego cuando iniciamos las fiestas, pues comienzo a fundamentarme en todo esto. Pues nada, José Antonio, vamos a seguir aquí porque estamos en este marco incomparable de belleza sin igual, como dicen por ahí, con los calderetes. Enseguida es el concurso de calderetes, ¿no? Y ahora las dos en punto comenzará la prueba. ¿Qué hay gente que forma parte del jurado? Son dos varones y una hembra. No digo los nombres porque no sé qué puede saber en este momento. A lo mejor somos nosotros. No, no sois vosotros. Bueno, pues... Nada, estamos muy agradecidos, todo el pueblo de Rincón de Soto, al alcalde, las fiestas tan maravillosas que ha habido, la charanga que hemos tenido. Pero, por favor, que estoy hablando y dándole un saludo al alcalde de mi pueblo. Pues que lo oigan, que a mí no me importa... Se han debido dar como premio unos kilos de carne de los toros de ayer, ¿no? ¿Cómo funciona esto? A ver. Hombre, premio, 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 no. Es que antes más colaborábamos casi todas las cuadrillas y llegamos unos años que ya nos decían más que cuatro o cinco calderetes. Porque decíamos, para quemarnos el morro y luego no ganar, pero ahora con este aliciente que nos dan de cuatro kilos de carne de toro, de los que matan, pues oye, dices, que no ganamos, pues ya tenemos cuatro kilos de carne para hacer merienda otro día. Y ese es el aliciente que tenemos todas. Pues nada, enhorabuena y que siga la fiesta, ¿vale? Hasta luego. Por allá, cuanto más meneo, más gusto me da. Ay, mete, mete, ay, saca, saca. Esa cosita que se me sube, que se me baja. Ay, mete, mete, ay, saca, saca. Esa cosita que se me sube, que se me baja. Meneo por aquí, meneo por allá, cuanto más meneo, más gusto me da. Meneo por aquí, meneo por allá, cuanto más meneo, más gusto me da. Estamos aquí, ¿quién es el chef de toda esta historia? Manuel Aznar Arnedillo, alias El Tapicero. Vaya adelantal que llevas, ¿eh? Guapo, guapo, guapo. Como la peña mía, guapos todos. ¿Qué tal? ¿De qué está hecho el rancho este? A ver. Pues principalmente de conejo, patata y cosas que no se pueden explicar porque si lo cogen los demás... Es el secreto, secreto para daros el premio. ¿Vais a ganar o no? Eso está hecho ya, está hecho. A ver, ¿qué contáis? Pues que le vamos a contar porque estamos aquí participando con mucha alegría y para que la cosa haya ambiente por aquí y nada más. Aunque no ganemos, no nos importa más que participar. ¿Y vosotros qué tenéis que decir? Y aquí tenemos al ayudante. Ayudante número uno. ¿Qué has hecho? A ver, para patatas y echar los ingredientes. ¿Y qué? ¿Tenéis fórmula secreta para hacer este calderete, no? Sí, sí. Vaya adelantar más chulo que llevas, ¿eh? No se puede decir. ¿No se puede decir? No se puede decir. ¡Mucho pimentón! Mucho pimentón, dicen por ahí que lleva esto, ¿no? Nada. Eso no se puede decir porque es cosa nuestra. Vale, vale. Bueno, pues... ¿Y eso ganan algo? Sí, ¿seguro? Seguro. Pues ahí queda eso. ¿No saques eso? Que eso es un rancho. Aquí tenemos otro rancho, otro calderete y todo el humo que nos viene aquí a los ojos. Hola, ¿qué tal va la fiesta? Bien, muy bien. ¿El calderete? Bien, también. ¿Para pocos es este calderete? Sí, para poquitos. ¿Para cuánto? Siete. Siete. ¿Siete? ¿Qué lleva este calderete? A ver. Que no sé, muchas cosas. Pero lo de la patata se ve y eso qué es, ¿conejo? Conejo, es conejo, sí. Sí, conejo y cosas raras por ahí que lo ha echado este. Es la primera vez que... Sí, la primera vez que hacemos cacharro de este. Sí. Entonces me parece que tenéis pocas esperanzas de ganar. No, no vamos a ganar. No, nos ha salido verde al principio. ¿Quién lo ha hecho? A ver, ¿quién ha sido el cocinero? Ven aquí, ven aquí. Nos ha salido verde antes. Sí, yo... Antonio Vicente o Piri Bravo. Pilar Bravo. Pilar Bravo, Pilar Bravo. Antes cuando pasaba por aquí lo estaba viendo un poco verde. Sí, que es que primero en el principio se pone verde por el condimento especial que le echamos, ¿no? Y luego ya... Espera un momento que no tengo cámara. Es que no sabía este lo que hacía dentro de este verde. Estaba viendo yo muy verde esto antes, ¿eh? Sí, lo que pasa es que todavía estaba crudo y con el condimento especial pues va tomando color poco a poco, ¿no? Y luego pues... Luego cuando ya está todo refrito pues ya se queda de este color que está... Bueno, tiene buena pinta. Yo creo que está ya apropiado. Bueno, sí, yo creo que sí, tiene buena pinta, ¿no? Esta noche nos echaremos unos cubas a vuestra salud con el dinero del rancho. Vale, gracias. Si queréis venir, a tiempo estáis, oye. Que no estén aquí todos los ranchos, ¿eh? Que también en las calles hay, ¿eh? Porque nosotros no hemos participado y tenemos un buen rancho. Pero hay que participar en la fiesta, hombre. Desde luego, desde luego que sí. Pero es que no había sitio para todos, madre mía. Habrá que ampliar el pueblo, ¿no? Habrá que ampliar el rincón. Yo creo que sí, yo creo que sí. Oye, ¿tú qué piensas? Está bueno, está bueno. Es tú, está bueno. Dígame un rincón, ¿eh? Dígame que este va a ser el calderete ganador. ¿Es cierto eso o no es cierto? A ver. Hombre, es que hemos ganado tres años ya. Primero, segundo y tercero. Yo creo que este año... ¿Y la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula, ah, eso es un secreto. Es un secreto para nosotros. Y yo creo que va a ganar este año, porque con la pinta que tiene. Y el gusto lo sazonen ustedes. Ustedes lo sazonen. Verás cosa buena. Ahora mismo los vamos a probar. Aquí estamos... Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal van los calderetes? ¿No hacéis? ¿No participáis? Yo he mirado todos. Y de todos el mejor es este, desde luego. Yo la conclusión he sacado y lo primero que les he dicho aquí a todos, desde luego. Pues habrá que probarlo, ¿no? Sí, premio, la verdad. Este está bueno. Este está bueno, este. Este está bueno. ¡Voy mal! ¡Voy mal! ¡Voy mal! Un poquito conejo. ¿Está bajada conejo, señora? Bueno, bueno... ¿Tiene una gata conejo? ¿Qué le gusta el conejo? ¿Tú está acá con el conejo? No, no va. No va. No va. No va. No va. ¿Qué le gusta el conejo? ¿Qué le gusta el conejo? Está bueno el rancho este, ¿eh? Yo creo que sí. Claro, mira quién lo dice. Partes interesadas. Está muy bueno. Muy bueno, ¿verdad? Pero el que lo va a hacer, va a ser el mudo. Los que están allá escondidos allá en la... Los del Juro, vamos, a ver si me entiendan ustedes. Ese va a hacer todo. Buenas noches. Buenísimo, ¿verdad? ¡Cuidado con el tijón! Pues yo no pregunto nada a vosotras mismas. ¿Qué quiere que le diga? ¡Ay madre mía! ¿Qué le voy a decir? ¡Al micro! ¡Háblale aquí al micro! ¡Venga! ¡Habla! ¿Quién sabe lo mejor que está el rancho? ¿Lo bueno que está? El mejor, ya lo dirá. Nosotras nos parece que es el mejor. Pero si no está el mejor, a nosotras sí nos va a saber. Que tenemos buen apetito. La cosa es participar en esta vida. ¡Tú! ¡Habla tú! ¡Sale! ¿Qué hablo yo? ¡Lo que quieras! Que tiene mejor cara, la que mejor cara tiene el nuestro. Ahora dobla la magallona. Pues sí, con mucha honra, lo sabes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya adelantales que lleváis! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Esto sí es calderillo, lo que hemos preparado nosotros. ¡Este es el primer premio! ¡Háblale al micro! 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 ¿Y quién ha pelado las patatas y todo eso? ¿Aquí? Nosotras, todas. Mira, desde este rancho le mandamos un saludo a todo el rincón. Y lo bueno que nos va a saber es que se lo coman todos. Y que como no nos vamos a llevar premio, va a ser lo más bueno del mundo porque nos vamos a chupar hasta el calderillo. Pues no, las últimas no eran esas chicas, son estos señores que están aquí. Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí andamos los últimos. También van a decir ustedes que no se van a llevar el premio, ¿no? No, confiamos en ser los primeros, por supuesto. ¿Quién ha sido el chef? El chef, los tres. ¿Los tres? A ver, ¿qué me cuenta este hombre? ¿Qué quieres que te cuente? Que una vez más, o por primera vez en nuestra vida, hemos tomado parte en este concurso. Y, en fin, hemos hecho un poquito de todo y esperemos que saquemos una buena calificación. Pues vamos a esperar eso. Sí, yo espero, sí. El rancho, buena pinta, tiene. También llevará su fórmula secreta, supongo. Todas las formas hemos de comer, lo hemos de comer, esté como esté. Pues, en fin, esperamos que nos sepa. Bueno, pues muchas gracias. Oye, mira Rafa, tú pásate allí, pásate allí. Con un pozal, ese pan de río mismo, vas echando ahí los probos. A mí yo quiero comer eso, un poquito. Ese pan de río, echa los probos ahí. Está probado ya, no, sí, sí, fuera. Se te caerá ahí. Bueno, aquí me han comido todo, dentro media hora, pues... ¿Qué pasa aquí? Eso ya es la... ¿Os parece bien que sumemos todo, lo repartimos y fuera? Sí. Muy bien. Por mi parte, sí, bien, por mi parte, bien. ¿Qué buscadísis? No hay ningún problema. Tendéis ocho puntos cada uno, ¿eh? Y aparte... Los cuatro primeros, ¿eh? No todos, no todos. Claro, por los cuatro primeros. Solo de cuatro, solo de cuatro. Entonces, se suma, se reparte entre todos, se darán los premios después del encierro de esta tarde, de todos los concursos. Vale. Si os sobra algún billete, le agregáis algo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa? O sea, que los parto... 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 Como hay cuatro premios, como hay cuatro premios, entonces, de común acuerdo, se les va a distribuir los premios a partes iguales, de común acuerdo con ellos, para no hacer una nueva prueba y alargar esto, pues mucho. Vale, bueno, aquí tenemos quién ha sido el jurado. Yo he sido el jurado. ¿Qué criterio ha seguido el jurado para... Hemos probado de todos un poco, uno por uno, con el número. Al después de probarlos hemos jugado la boca con agua o con vino, cada uno lo que ha querido. Hemos cogido una puntuación del uno al cinco, en el cual, conforme nos iba a dar el gusto que teníamos, le dábamos de un número, del uno al cinco, la puntuación que queríamos conveniente. Al final, hemos sumado los números, ha habido cuatro empates y ha estado una cosa muy nivelada, porque los 23 calderillos ha habido cuatro primeros de ocho puntos cada uno. Y en los demás ha habido diez a siete puntos cada uno. Ha habido cuatro a seis puntos cada uno. Y los demás ya han sido muy dispersos a tres, dos, uno, e incluso alguno ha salido hasta cero. La cosa está muy bien y se ha hecho lo mejor posible. La cosa está muy bien. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ay, qué buenas son! ¡Ay, qué buenas son las madres que... ¡Qué buenas son, madres! ¡Qué bonitas son! ¡Ay!